Y muy buenas a todos gente que te estáis, soy MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente os traigo un nuevo parkour, vale, con colaboración con Campofrío y Snacking Básicamente es una colaboración que estamos BuzzAttack, Perchita, Oligamer y yo, vale, 4 youtubers Y este parkour, vale, lo que podréis conseguir vosotros es un montón de premios Este parkour va a estar durante muchas semanas, incluso meses, vale, activo Pero vais a ir consiguiendo premios, vale, durante las próximas semanas Os explico el primer sorteo y los primeros premios que vais a poder conseguir Los primeros premios son muy sencillos de conseguir, incluso sin tener un mejor tiempo podéis conseguir este premio Son 10 paquetes de 1000 pavos de Fortnite, vale Básicamente lo que tenéis que hacer es subir una captura de vuestro tiempo, vale De que hayáis jugado al mapa, da igual si son 3 minutos o si son 35 minutos Da igual lo que tardéis en el mapa Subir una captura de pantalla al tweet que tenéis abajo en la descripción Poniendo el hashtag snackingesports y mencionando a un amigo vuestro Una vez hayáis hecho esto ya estaréis participando en el sorteo de 1000 pavos Los premios serán repartidos entre los mejores tiempos y todos los participantes No hace falta que hagáis el mejor tiempo para llevaros este premio, de momento Luego en un futuro sí que sí será el mejor, el que gane el gran premio Pero todavía no se puede decir nada porque es algo muy muy tocho, gente Bueno gente, dicho esto voy a dejaros el código por aquí en pantalla, vale También tendréis todo abajo en la descripción, en la primera línea, vale Pero igualmente vamos allá a darle caña al mapa Yo os lo enseño un poquito, vale Para jugar al mapa, gente, es muy sencillo, vale Simplemente tenéis que iros aquí al modo creativo Y ponéis aquí el código que os habré puesto en pantalla Que es básicamente el siguiente 248813988191, vale Ponéis el código y os entráis al mapa Así que nada, ahora cuando cargue ya le damos caña Vale gente, pues estamos aquí dentro Aparecemos justo aquí Es un mapa basado en las fábricas de Campofrío Está bastante guapo Ya lo jugamos una vez en streaming Pero bueno, voy a explicarlo a todo el mundo que sea nuevo Que no lo haya visto, vale Para que sepa participar y sepa cómo jugarlo y esas cosas Porque hay zonas que son bastante, pues Eh... un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, voy a explicarlo para que os quede muy claro Básicamente para empezar, pues bajamos las escalitas por aquí Y esta parte, pues es muy sencilla Simplemente cogemos el slide Tenemos que pillar todas las monedas Si no, no podremos desbloquear las siguientes zonas del mapa, vale Esta zona, bueno Como podréis ver ya viendo mi gameplay Pues podréis saber la forma de pasaros más o menos los niveles Aunque hay un nivel que no todo el mundo se pasará de la misma forma Ya lo veréis Este mapa lo bueno que tiene es que no es una línea recta No es un mismo camino para todo el mundo Sino que hay una zona que podéis hacer diferentes caminos A ver, esta zona es bastante difícil Estos saltos, si no se os dan bien Os va a costar un poquito Estos dos saltos Son saltos que tenéis que hacer hacia afuera Y luego volver a entrar Ahí está, perfecto A mí me ha salido la segunda Vale, subimos por aquí Subimos por aquí Saltamos esto de aquí Cogemos el ventilador Y... ¡Ah! Nos hemos quedado al límite Esto... Hay muchas maneras de pasárselo ¿Vale? La más rápida pues es cayendo de un ventilador a otro Luego también está... ¡Hola! ¿No hemos cogido el checkpoint de arriba? ¡Ay, Dios mío! Vale Vale, vamos a volver a hacer esto de aquí Ya lo acostumbramos en el checkpoint Volvemos Eh... Pillamos esto Pillamos el ventilador Vale, en vez de caer en el otro ventilador Queremos aquí, ¿vale? Es más lento de hacer Pero bueno Eh... Si caéis en ese ventilador Y luego caéis en este Eh... De seguido Pues básicamente caeréis en esta parte Y os ahorraréis mucho más tiempo Entonces podréis hacer un mejor tiempo en el mapa Básicamente Seguimos por aquí Acabamos el ventilador este Tenemos que hacer dos saltos Luego pasamos por aquí Y ahora llegamos a la parte del... Eh... No sé cómo se llama esto Sinceramente De... Que te da súper velocidad Y tenéis que ir lo más rápido posible Aquí nos agachamos ¡Ay, Dios mío! Vale Eh... No me acordaba de esta parte Me la he comido con patatas Ok Vale, a ver Esta es la buena, gente Vale, esto por aquí Empezamos por aquí en medio Vale Bajamos por aquí Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Pasamos por aquí Vale, aquí saltamos Y aquí volvemos a saltar Y perfecto Pasamos a la siguiente zona Esta zona es la zona que os decía Esto no es un camino recto Sino que hay que coger una cantidad de Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y siete monedas Vale Tenemos que coger siete monedas Y... Esto no hay un orden específico Que sea el más rápido Esto tendréis que descubrirlo vosotros mismos Vale Por ejemplo Nosotros vamos a coger las siete monedas Pero este no es el mejor camino Yo voy a enseñar Para mí El que yo he descubierto El mejor camino Vale Que sería este de aquí Primero Cogemos esta moneda Luego vamos por aquí Aprovechamos Y cogemos esta moneda de aquí Luego Esto de aquí En vez de bajar abajo del todo Saltamos estas cajas Y cogemos esta moneda de aquí en medio Y luego podemos continuar por aquí Porque vamos a ir a por esa moneda Ya digo Esto a lo mejor Hay una ruta Que es mucho más rápida Que decís Vale Pues si hago esta ruta Y cojo esta moneda primero Antes que esta Me lo hago más rápido Quién sabe ¿No? Yo voy a enseñar Ya digo La estrategia que yo he encontrado Más rápida para mí ¿No? Tampoco he investigado mucho el mapa Sinceramente Habré jugado Tres partidas Como mucho Aquí cogemos esta moneda Perfecto Luego tenemos esa moneda de ahí arriba La cual pues se coge con el saltido este Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Perfecto Cogemos esta moneda ¿Vale? Y nos quedaría solamente ya Las dos monedas de los dos circuitos Todo aquí al lado Que bueno Esto tampoco es muy difícil La verdad Tenemos que esperar a que baje Perfecto Aquí Eh bueno Esto tampoco es muy difícil Y bueno Muy bien Así me gusta Así me gusta hombre A ver Para arriba Para abajo Vale Esto vamos a esperar a que lo haga el recorrido entero Perfecto ¿Vale? A ver Que suba la rampa Esta Vale Perfecto Cogemos la moneda Una vez cogeis todas las monedas Se abrirá esa trampilla de ahí Y podréis pasar a la siguiente fase ¿Vale? Vale Cogemos esto por aquí Esperamos un poquito a que salga Vale Perfecto Pasamos Y este lo cogemos directamente Vale Tenemos la trampilla abierta Vamos allá Vamos en cuatro minutos La verdad es que se puede mejorar muchísimo el tiempo O sea he muerto un montón de veces Igualmente gente Esta noche vale Haré streaming sobre este mapa Así que intentaremos pasarnos en un tiempo bastante bueno Nos intentaremos bajar de los cuatro minutos A ver si se puede O tres minutos y medio Y nada Ya sabéis que estoy siempre en Twitch Así que podéis seguirme Que estará para abajo en la descripción También en el canal de Twitch Vale Muertos estos Estoy muerto Vale Tengo que acostumbrarme Que hace poco quitaron el legado Y ahora me cuesta un montón más apuntar Y disparar ¿Por qué no le entran las balas a ese bot? What? A ver Una cosa es que no te cae masis Pero otra cosa es que no le entren las balas Porque si le estoy metiendo la bala encima Pero bueno A ver Vale Saltamos aquí Seguimos por aquí Vale Esta parte de parkour Pues es La parte más difícil del parkour este Yo creo que es la parte final La parte de los rebotadores Eso Ahora lo veréis Ahora Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Perfecto Vale Esta parte de aquí Si no la cogéis exactamente bien No llegáis Como por Uy Casi Vale Si no lo cogéis perfectamente eso No llegáis Esta parte es complicada también Porque empezar a disparar Los 25 bots De todos los sitios Vale Y yo si le hay masis Me va a costar hacer Ese bot no muere Vale Tenemos un tío ahí también De arriba Madre mía Ya digo Si le hay masis Es que Me cuesta masis Parar a la gente Vale 156 156 156 Perfecto Vale Ahí al fondo tenemos otro Ese está muerto Creo ese tío Muerto ese No es como What the fuck Vale Y completamos el mapa Gente Esto sería el final del mapa 6 minutos 10 segundos Se puede mejorar Muchísimo Vale Básicamente Pues este vídeo Es para explicaros un poco El recorrido Que tenéis que hacer Y eso Y para explicaros Como participar en este primer Premio Vale Que son 10 premios De 1000 pavos Vale Para todo el mundo Que participe Y ya digo Si os hacéis el mejor tiempo En este mapa O hacéis muchos tiempos Muy buenos en este mapa En un futuro Cuando sepáis El premio Verdaderamente tocho Del mapa No vais a arrepentir De haber jugado Tanto tiempo En este mapa Yo solo digo eso En fin gente Espero que os haya molado Dejar un like Que se agradece mucho Luego estaremos en Twitch Probando el mapa Y jugándolo Y superando nuestro récord Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 chao